La Tierra Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, mirar con mi recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga Una ponte bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Ojo de toronjil cuando me aumente las velas Las flores de mi jardín, antes de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!